Dios! No lo sé, yo no sé lo que está pasando aquí, pero como que Dios quiere romper algo en la cófera, yo no sé si uno lo está captando o no. Como que Dios quiere hacer algo, Dios quiere hacer algo aquí terrible, Dios quiere hacer algo aquí terrible. No nos vamos de aquí como entramos, no vamos a ir con la misma actitud, sino que Dios ha venido a cambiarnos. Estamos de pies Todo el que tenga salud Póngase sobre sus pies En reverencia A la palabra del Señor Como dije una vez más Saludos a los pastores Los ministros que se encuentran en este lugar Le doy Gracias al hermano Torres Amén Por brindarnos la confianza De tomar este lugar santo Y de ser el espectador de la palabra del Señor A mi me toca Tener la clase de evangelismo personal De homilética Son clases de predicación Y si tu vas a predicar Porque ese es el examen que yo doy Tu tienes que predicar Y yo tengo dos reglas Número uno no me hable de ti Habla de Dios Número dos Al que yo coja diciendo Que esto es un problema Tener que predicar Te voy a acordar Entonces a veces el pastor dice Vente para que predique El pastor lleva tres años Mi pastor lleva tres años Que no anuncia los predicadores Te coge ahí el momento Vente a predicarlo Y si tú no estás preparado Entonces Si porque hay gente que dice El pastor Dame los ojos de semana Pero la Biblia dice Que cuando venga hijo de donte A buscar su pueblo Será como la luz En la noche Nadie que tiene ahora Nadie lo sabrá Oye ¿Qué tú vas a hacer Si no estás preparado? Pero a veces Cuando lo pone sorpresa El pastor me metió en el querido De cuando acaba La predicada palabra del Señor Es un río Esto es un privilegio Los ángeles desean hacer lo que no Y no hacemos Y no puede Porque Dios Nos dio la oportunidad a nosotros Y le doy gloria No, no, no